El carnaval Quiero gritar en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Quiero gritar en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Y el saludo especial, de parte de Zondrigo Sánchez De la familia Miranda, allá en Inglaterra ¡Así, así bailamos! En estas celas voy a tomar, con mi patrilla voy a tomar Partes de allá ya voy a brindar, en las cucaras voy a tomar Partes de allá ya voy a brindar, en las cucaras voy a tomar Las chonitas se las voy a tomar, con mi patrilla voy a tomar Partes de allá ya voy a brindar, en las cucaras voy a tomar Partes de allá ya voy a brindar, en las cucaras voy a tomar ¡Saludos a la pati y su patrilla, las rositas! Y sus pichaflores, seguimos bailando Chalitas se las quiero tomar, con los brillantes quiero brindar Quiero brindar, en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Quiero brindar, en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Chalitas se las quiero tomar, con los brillantes quiero brindar Quiero brindar, en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Quiero brindar, en esta noche, con mis chonitas voy a bailar Y el segundo especial, de parte de doble turno Para la señora Inés, y sus hijos queridos Con cariño, bailando, bailando Con saludos a mi chonita Para que nunca te olvides Los otros somos, los brillantes Ya soy Y nos vamos ¡Salas, las 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 chonitas! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!